Yo creo que la justicia es la esperanza que tengo que siempre me hace creer que las cosas van a cambiar, o sea que va a cambiar la forma en que la vida me recompense o las cosas salgan. Siento que hay una parte, mi esperanza en la justicia a veces es un poco tóxica. El tema es que con la misma fuerza con la que uno se arma expectativas, con esa misma fuerza tiene que aceptar profundamente que no todo es viable y que no todo es posible y que no siempre es cuando uno quiere. Pero la verdad es que desde chiquito aprendí a usar esta máscara de la sonrisa para tapar todo este dolor. Pero en tu caso, Cristian, ¿cuál es la esperanza que hace que todavía sigas repitiendo el mismo error? La justicia. Yo creo que la justicia es la esperanza que tengo que siempre me hace creer que las cosas van a cambiar, o sea que va a cambiar la forma en que la vida me recompense o las cosas salgan. Siento que hay una parte, mi esperanza en la justicia a veces es un poco tóxica en ese sentido. ¿Cómo lidias con eso cuando no sucede? ¿Con frustración, enojo, rabia? Sí, me da mucha frustración, tristeza, dudo de mí en todos los sentidos, ¿no? O sea, el merecimiento también de no, bueno, es que no me merezco o no, es que qué tonto fui porque igual y pensé que yo... O sea, lo peor de todo es que creo que se vuelve un lugar común porque al final sabes que por lo menos en ese lugar común tienes el poder, tienes el control de esa situación, ¿no? Cuando te desapruebas y te encuentras no merecedor y como que te pruebas a ti mismo de una vez más creí que esto iba a pasar porque hice esto, esto, esto... Pero claro, ¿no? O sea, y me refiero a que te regresa a ese mismo punto porque te da el control porque por lo menos es... Yo creo que yo le tengo mucho miedo a lo desconocido en algunas cosas que hago, entonces trato siempre como que mi... El cuerpo siento que lleva una costumbre y una forma de que se aferra a las cosas, ¿no? Y si tú llevas estas emociones de rechazo, de no merecimiento, de pronto eso es algo que ya tu cuerpo está acostumbrado a estar en ese estado, ¿no? Entonces cuando de pronto le dices, no, esto no está... que lo hago mucho en terapia, ¿no? Que digo, no, esto no está bien, tengo que hacer esto, tengo que llegar a sentirme solo o irme a mi casa y estar un fin de semana. Y puedo estar el fin de semana viendo televisión o viendo una peli sin sentir el... Es que no me ha hablado a nadie, es que le tengo que hablar a alguien, es que... Como que esas partes... Siempre lo conocido, como dicen por ahí, más vale... Diablo conocido que... Nuevo por conocer. A veces me he dado cuenta que mi... La pelea con mi propio sistema es... Que no quiere... Que no quiere cambiar o se aferra a algo que dice, oh no, oh no, como la película esta de Intensamente, ¿no? Que como que empiezan todos a correr de un lado a otro. Creo que... ¿Qué es eso? Es un poco lo que tú estás diciendo, que tenemos un poco de memoria. Sí. Y recurrimos a lo mismo porque es como lo conocido. Sí. Y da mucho miedo cambiar. Y puede que la razón vea muchas cosas y entienda cosas, pero son memorias afectivas que están ahí. Sí. Y la verdad es que la esperanza de que... La justicia también conforme a uno lo ve, porque eso también... La justicia conforme tú la ves es distinta a lo que cada uno ve de lo que es justo. Sí, justamente hemos hablado de eso, como que es justo para ti. Y luego también me pregunto, ¿será que... porque creo en la reencarnación, ¿no? Entonces digo, ¿será que yo mismo decidí venir a este mundo a... a través, o sea, pasar siempre injusticias? Y tengo que pasar por ese lugar, o sea, por esa decepción, por eso, ay, casi iba a ser tal proyecto, ay, casi la gente iba a reconocer tal cosa, ay, casi, el casi, 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 casi. Y lo peor de todo es que me trato de hacer el, no, ya, me va a valer madre, y ya siempre llega algo que me vuelve a poner en la misma situación. Ah. Y es algo que se repite también, constante. Yo creo que hay un dilema, y que la gente que tiene el tema de la justicia y la injusticia vive mucho, y es cómo perder la esperanza sin perder la esperanza, que es una paradoja y... Ah, claro. Porque, pues, si pierdes la esperanza también dejas de hacer cosas, y dejarías entonces de... De luchar. De luchar por tus sueños. Es justo lo que yo decía, lo del balance, ¿no? O sea, de no tener expectativas, pero tampoco estar de... No, porque entonces si, si no vives la vida y no tienes algo que te prenda, pues no vale la pena. Que es que lo de las expectativas también, o sea, cómo, yo siento un poco como, ¿cómo no vas a tener expectativas en la vida? Sí. O sea, porque uno hace, nosotros hacemos esto con tanto esfuerzo que tenemos una expectativa. Sí, sí, sí. Tú haces un disco con una expectativa. Sí, sí, sí. Me animo que la hagas diciendo, ojalá nadie lo escuche. Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Además, ¿qué lo mueve a uno? Pues lo mueve a uno algo que es valioso para uno, y que uno espera que eso es valioso para uno, pues se ve, ¿no? El tema es que con la misma fuerza con la que uno se arma expectativas, con esa misma fuerza tiene que aceptar profundamente que no todo es viable y que no todo es posible, y que no siempre es cuando uno quiere. Sí. ¿No? Sí. Y seguir, y seguir. ¿Qué sería la vida sin sueños? Podemos hablar de tu test. Claro, claro, claro. Pues a mí me llamaron varias cosas la atención. Estoy que, estoy que me pregunto, ¿no? A ver. A ver. Porque a Cristian, bueno, le salieron tres heridas, tres dolorcitos, pero en la parte de amenazas y de estrategias salió algo que de entrada yo no me esperaba, y es que salió que hay cierto nivel de exposición social que podría estresarte. Sí. Y como estrategia salió que podría ser muy bueno evitando ciertos contextos sociales que le producen cierto malestar. Y uno suele asociar, yo sé que no es cierto, reconozco mucha gente que no le pasa, pero uno suele asociar a que alguien que canta, a alguien que está frente a las cámaras, eso como que no sería el tema, y uno está esperando más bien que salga un poco de histrionismo, y no. Fíjate que mi poema favorito, yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, hay un poema que se llama Reír llorando de Juan de Dios Pesa, y ese es el poema que a mí desde chavo siempre me ha, porque la gente me ve y me dice, wow, es que eres súper risueño, y esta energía, y entonces has de ser súper sociable, has de tener millones de amigos, y entonces, pero la verdad es que desde chiquito aprendí a usar esta máscara de la sonrisa, para tapar todo este dolor y todo, sabes, o sea, a veces prefería ser el bufón, y que se rieran de mí, o ocasionar la risa, a que llegaran a lastimarme de cierta forma, ¿no? Entonces, en base a eso, o sea, crecí y generé una personalidad, que obviamente es parte de mí también, no es como que no sea yo así, pero es una forma de arma, es una forma de cuidarme, es una forma de decir, siento que la risa siempre rompe, ¿no? O sea, la risa rompe, como que la gente puede caer en ciertas cosas, pero la risa siempre como que te puede dar un buen colchoncito, bueno o malo, pero te da un colchón.